Hoy con una agenda que tiene como objetivo en primer lugar la inauguración del centro de denuncias en la terminal de nuestra ciudad con también la incorporación de un buzón de la vida y esto va a beneficiar a 7 barrios de la zona norte de la ciudad que lo que hacemos es generar este espacio para que los vecinos puedan venir a denunciar acá los delitos que hayan sido víctimas y también a denunciar de manera anónima la venta de droga en los buzones de la vida. Una herramienta que nos permite continuar en esta estrategia de lucha contra el delito y contra la venta de droga y el narcotráfico. También vamos a estar firmando un convenio de trabajo en conjunto entre el 911 y el centro de monitoreo que es la posibilidad de que nuestros operadores del centro de monitoreo ante cualquier incidencia puedan comunicarse directamente con el 911 y esto genera un trabajo más coordinado y mucho más eficiente. Y también vamos a estar trabajando porque en las próximas semanas van a estar llegando fondos del gobierno de la provincia de Santa Fe a través del programa Vínculos para ampliar nuestro sistema de videovigilancia y con esos fondos poder seguir potenciando nuestro centro municipal de videovigilancia que las cámaras de seguridad son muy importantes para la prevención y para la resolución de los delitos. Los centros de denuncia para nosotros cumplen una doble finalidad que es primero posibilitar el acceso a la justicia y realizar la denuncia por parte de la persona que ha sido víctima de un delito. También brindarle otros servicios de asistencia estatal y en trámites administrativos. Pero por otro lado es una herramienta más para ir sacándole a la policía las funciones que son ajenas a su misión fundamental de brindar seguridad mediante el patrullaje preventivo y la investigación criminal. Nosotros asistimos a una institución policial que muchos de cuyos componentes están abocados a tomar denuncia lavar el patrullero, abrir la puerta de un edificio público, llevar notificaciones y la verdad que cada policía abocado a una de esas funciones es un policía menos en la calle. Entonces es casi una obsesión de este gobierno todo lo que no sea función estrictamente policial y sea ajena a su función fundamental si se puede tercerizar o privatizar se lo hace sino que se encargue alguna otra área del Estado por ejemplo la custodia de detenidos progresivamente va a pasar en su totalidad el servicio penitenciario y todo lo que puede ser transferido a la órbita civil ministerial o cumplido por terceros, como en este caso por abogados de la matrícula por convenio con los colegios de abogados también es carga de trabajo accesoria que al policía que nos cuesta formarlo, uniformarlo, armarlo, entrenarlo reentrenarlo la verdad que ponerlo después, hacer una de estas funciones es un verdadero desperdicio de recursos y redunda negativamente en la seguridad pública. La verdad que una buena idea del intendente Leonel Charela abrir un nuevo centro de denuncias aquí en la terminal porque como él decía, 7 barrios van a poder acceder a esto es acercarle a la gente en una situación desagradable como es cuando ha sido víctima de un delito tener que hacer una denuncia y que hace a la gente capacitada y buena atención y cerca de su casa la verdad que es una buena idea esto de descentralizar un poco el tema y también los buzones de la vida por ahí el que no quiere llegar hasta el centro o a la municipalidad que sepan que también esto es anónima se pueden hacer denuncias anónimas en este lugar así que felicitamos al intendente y a todo su equipo porque ha sido un trabajo en conjunto.